Música Bienvenidos a la elaboración del vestido de nuestra muñeca Gorkus Yo voy a utilizar lo que es esta ambre meta en estos colores Es rosa y lila Para empezar nuestro vestido Vamos, van a hacer cadenetas y van a medir lo largo o ancho que les quedó su muñeca En total, casi la mayoría de las veces salen 32 cadenas Para empezar el vestido Yo aquí voy a hacer 32 cadenas Ustedes tienen que ver si con las 32 cadenas les da toda la vuelta a lo que es su cuerpo de su muñeca O les hace falta una o les sobra una Que no quede muy apretado ni muy justo tampoco Voy a empezar nuestra labor entonces Con nuestras 32 cadenas Esa va a ser nuestra parte 1 del vestido de nuestra muñeca Gorkus Ya que tengamos las 32 cadenas vamos a cerrar con un punto deslizado en la primer cadena que hicimos Al tener ya sus 32 cadenas vamos a empezar la labor levantando 2 cadenas más Y nos vamos a ir en cada punto cadena haciendo media vareta Así En total vamos a tener 32 medias varetas En cada punto vamos a ir haciendo una media vareta Las medias varetas descargando el hilo Metemos nos quedan 3 buclecitos y sacamos todos juntos Así vamos a hacer las 32 medias varetas Tejiendo una en cada cadena Aquí ya terminé nuestra segunda vuelta La terminé con un punto deslizado Aquí Ahora lo que continúa es levantar para la siguiente vuelta Que es nuestra vuelta 3 Vamos a levantar con 2 cadenas Y vamos a hacer 1 2 3 4 Y 5 medias varetas Después de estas 5 medias varetas Vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas Ya teniendo estas 8 cadenas Nosotros vamos a pasar aquí 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 En el noveno punto Vamos a hacer nuevamente Media vareta Así Media vareta Y vamos a hacer De aquí de esta media vareta Que ya hicimos Se va a contar Vamos a contar 9 varetas Una en cada punto Aquí ya van 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 varetas Así vamos a ir Haciendo lo que es la parte de arriba del vestidito Aquí nuevamente vamos a hacer 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 cadenas Y vamos A brincar 8 puntos Aquí es 1 2 3 4 5 6 7 8 Aquí en este 8 Vamos En el 9 Perdón Vamos a hacer Media vareta Nuevamente hacemos otra media vareta Y otra media vareta más Son 3 Cerramos con punto deslizado Aquí quedó ya nuestra vuelta 3 Contando las cadenetas Esto va a formar lo que son las mangas De nuestra muñeca Del vestido de nuestra muñeca Ahora si Para la vuelta 4 Vamos a tejer Media vareta En cada punto En cada punto Así Al llegar aquí en las cadenas Vamos a tejer 8 medias varetas Van 2 3 4 5 6 7 8 Así Y nuevamente Tejemos Medias varetas En cada una de las varetas anteriores De medias varetas que tenemos anteriormente Cuando lleguemos nuevamente A donde se hicieron la línea La línea de cadenas Vamos a hacer nuevamente Medias varetas 8 La cantidad De cadenas Que hicimos Aquí ya llevo 4 5 6 7 Y 8 Y nuevamente Tejemos Medias varetas Hasta llegar A la última Aquí cerramos con punto deslizado Y así Nos va quedando La parte De nuestro vestidito Ustedes Pueden ir viendo Que va entrando Lo que es Su Vestido A su muñeca Así va quedando Estas van a ser las mangas Donde vamos a hacer el orlan Ahorita es aquí Pero esto Aquí ya va Tomando una forma Ahora sí Para nuestra vuelta 5 Si no me equivoco A ver Es 1 2 3 4 5 Para nuestra vuelta 5 Vamos a hacer Medias 2 cadenas 2 cadenas Para levantar El trabajo Y media vareta En toda la vuelta En cada punto Vamos a hacer así Media vareta Con todas las que hicimos Aquí de las cadenas Para que vean Cómo se va formando Ya más Lo que es La parte de arriba De la blusita Del vestido Así vamos a ir Tejiendo Toda la vuelta Medias varetas Esta es la vuelta 5 Ustedes pueden utilizar El color La combinación De color A su gusto Esta es solo Una Combinación Más De los colores Que pueden hacer Aquí ya llegué Cerramos con punto deslizado Y así se va formando Ya lo que es La parte de arriba Ahora Aquí La primera vuelta Fueron las cadenas Esta es la 2 3 4 Y la 5 De las 5 A las 7 Vamos a hacer Un punto En cada punto Así Vamos a hacer Media vareta En cada Media vareta Anterior De las 5 Que es esta Que acabamos De terminar A las 7 Aquí ya Terminé Lo que es Mi Mi vuelta 7 Aquí ya quedó Lo que es La parte de arriba Del vestido Ahora lo que continúa Vamos a empezar Con la faldilla Pero vamos a hacer Cambio de color Aquí Ustedes pueden hacer Las combinaciones Que más les gusten Yo voy a empezar Con Un tono En lila Para hacer La faldilla De la parte De abajo Para hacer La parte De abajo De nuestra faldilla Vamos a tomar Lo que es El bucle De adentro De nuestro trabajo Este Es el de afuera Ahora Vamos a trabajar Pero En el de adentro En el de adentro En el bucle De adentro Porque vamos a hacerle Dos capas Al faldón Del vestido Las capas Va a ser Esta La primera Y Terminando Esta Vamos a empezar Lo que son Las faldillas De El color rosa Otra vez Pero Ahora Después Vamos a trabajar Con este Entonces Solo va a ser Por el Lado De adentro Del bucle Para empezar A trabajar Vamos a levantar Dos cadenas Esta hebra Y esta Las vamos a ir Perdiendo Conforme Vayamos Tejiendo Nuestro vestido Vamos a Tomar Solo un bucle Y hacer Medias Varetas En toda La vuelta Así Vamos a hacer Media Vareta Media Vareta En Toda la vuelta Conforme vamos avanzando Se va perdiendo La hebra Si ven Si ven que ya avanzaron Algo considerable Pueden cortar Lo que sobra Para que no les estorbe Y seguir tejiendo Media Vareta Así Hasta terminar Esta Vuelta Aquí ya terminé Mi vuelta Uní con punto Deslizado Para nuestra Siguiente Vuelta Vamos a hacer Medias Varetas Vamos a hacer Una Dos Medias Varetas Y en la siguiente Vamos a hacer Un aumento De medias Varetas Así Nuevamente Hacemos Una Vareta Media Vareta Perdón Dos Medias Varetas Y en el siguiente Un aumento Así vamos a hacer Toda nuestra Vuelta Dos Puntos Y un aumento De Medias Varetas Nuevamente Dos Medias Varetas Y un aumento De Medias Varetas Así hasta Terminar Nuestra vuelta Y cerramos Con punto Deslizado Aquí ya terminé Mi vuelta Dos Para empezar Mi vuelta Tres Vamos a subir Con dos Cadenas Y empezamos A trabajar Con Medias Varetas Vamos a hacer Una Media Vareta Vareta En cada Punto Así Toda Nuestra Vuelta Esta Sería Nuestra Vuelta Tres En la Vuelta Cuatro Haremos Lo Mismo La Tres Y la Cuatro Van a Hacer Un Punto Vareta Media Vareta Un Punto Media Vareta En cada Punto La Vuelta Tres Y la Vuelta Cuatro Aquí ya Terminé Mi vuelta Dos Para empezar Mi vuelta Tres Vamos A subir Con dos Cadenas Y empezamos A trabajar Con Medias Varetas Vamos A hacer Una Media Vareta En cada Punto Así Toda Nuestra Vuelta Esta Sería Nuestra Vuelta Tres En la Vuelta Cuatro Haremos Lo Mismo La Tres Y la Cuatro Van a Hacer Un Punto Vareta Media Vareta Un Punto Media Vareta En Cada Punto La Vuelta Tres Y La Vuelta Cuatro Aquí Ya Terminé Mi Vuelta Tres Y Cuatro Subimos Con Dos Cadenas Y Vamos A Empezar A Hacer Una Dos Tres Cuatro Medias Varetas Y Un Aumento De Medias Varetas Nuevamente Cuatro Medias Varetas Una Dos Tres Y Cuatro Y Un Aumento De Medias Varetas Así Vamos a Hacer Toda Nuestra Vuelta Ya Que Tengamos Terminada Esta Vuelta De La Vuelta Seis A La Diez Vamos A Hacer Media Vareta En Cada Punto Anterior De De Seis A Diez Para Hacer Nuestra Última Vuelta En Color Blanco De Aquí Vamos Ya En Las Últimas Vueltas Entonces Hacemos Esta Que Son Cuatro Puntos Un Aumento Cuatro Medias Varetas Un Aumento Y De La Que Sigue Que Es De La Vuelta Seis A Diez Media Vareta En Cada Punto Anterior Para Nuestra Última Vuelta Que Es Este Borde Que Estoy Haciendo Vamos A Empezar En El Primer Punto De Aquí Vamos A Empezar Haciendo Lo Que Es Un Punto Bajo Una Cadena Y Un Punto Deslizado Así Nuestra Vuelta Vamos A Hacer Un Punto Bajo Una Cadena Y Un Punto Deslizado Todo En El Mismo Punto Nos Brincamos Al Siguiente Punto Hacemos Lo Mismo Un Punto Bajo Una Cadena Y Un Punto Deslizado Y Así Nos Vamos A Ir De Punto En Punto Haciendo Un Punto Bajo Una Cadena Y Un Punto Deslizado En Puntos Que Hicimos Así Toda La Vuelta Hasta Terminar Aquí Ya Terminé Mi Vuelta Donde Hicimos Un Punto Bajo Una Cadena Un Punto Deslizado En Cada Punto Así Nos Va A Quedar La Última Vuelta Queda Muy Bonita Ahora Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Un Punto Deslizado A Medias Del Punto Que Hicimos De Inicio Ya Solo Cortamos Y Vamos A Perder Esta Hebra Que Nos Queda Aquí Con Aguja Así Va Quedando Lo Que Es El Vestidito De Nuestra Muñeca Así Ya Esto Va A Ir Así Así Lo Vamos A Ensamblar Aquí Va Ya Si Ustedes Lo Quieren Dejar Así Así Lo Pueden Dejar Este Sería Un Modelo De Vestido Para La Muñeca Ahorita Vamos A Hacer Lo Que Son Las Manguitas Sería Ya Otro Modelo Porque Cambiaría Ya No Sería Como De Tirantes Ya Sería Con Una Manguita Ustedes Pueden Jugar Con Muchas Combinaciones Ahorita Vamos A Hacerle Lo Que Es La Manga Para Empezar Con La Falda De Acá Pero Al Terminar La Manga Nos Vamos A Detener Para Empezar Con Los Puntos Que Empezar Lo Que Es Las Faldillas De Los Lados Y Sería Otro Modelo Más De Vestido Entonces Empezamos Con Las Manguitas Empezar Con Nuestra Manga Vamos A Tomar Lo Que Es En La Parte De Arriba De Nuestro Vestido Del Tirante Y Vamos A Insertar Allí La Lana Y Vamos A Hacer Ocho Puntos Que Son Los Ocho Puntos Que Hicimos De La Cadena Y Ocho Que Brincamos En Las Vueltas De Arriba Entonces Aquí Ya Llevo Dos Tres Cuatro Cinco Van Perdiendo La Lana Seis Aquí Aquí Está El Siete Y Ocho Vamos A Hacer Un Punto Deslizado Aquí En El Último Giramos Y Nos Vamos A Regresar Con Un Aumento En Cada Punto Así Vamos A Hacer Todo Todos Los Ocho Puntos Que Hicimos Un Aumento En Cada Punto Al Terminar Esta Vuelta De Aumentos Vamos A Repetir En Color Blanco Vamos A Repetir Lo Mismo Que Hicimos En La Falda El Vestido A La Orilla El Último Vamos A Hacer Ese Mismo Punto En Esta Última Vuelta Aquí Voy A Avanzando Con Mis Aumentos Un Aumento En Cada Punto Así Hasta Terminar Y Ya Tengo Las Mangas Hechas Lo Que Vamos A Hacer Del Cuello Vamos A Hacer Esta Misma Puntada Que Hicimos En La Orilla De Las Mangas Y En La Orilla De La Falda Del Vestido La Vamos A Hacer A Toda La Orilla De Aquí Del Cuello Y Vamos A Hacer Una Pausa Para Empezar A Pintar Lo Que Son Los Puntitos Que Va A Llevar El Vestido Lo Pueden Hacer Con Aguja E Hilo Y Hacer Pequeños Puntos O Con Pintura Yo Lo Voy A Hacer Con Pintura Utilicen Pintura Acrílica Para Tela Y Voy A Utilizar Una Aguja Para Que Me Queden Los Puntitos Finitos Y Chiquitos En Todo Mi Vestido Al Terminar Continuamos Con Las Faldillas De Los Pintando Los Puntitos Estoy Pintándolos Con La Ayuda De La Aguja No Los Pongan Todos En Un Solo Lugar Traten De Que Queden En Diferentes Puntos Para Que Se Vea Como El Tipo De Tela Que Viene Ya Con Puntitos Del Que Viene Con Figuras Entonces Ya Ustedes Nada Más Los Ponen En Diferentes Lugares Aquí Ya Terminé Ya Solo Hay Que Esperar A Que Se 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 Que Para Empezar Lo Que Es El Faldón De Los Lados Pero Aquí Ya Va Quedando El Vestido Aquí Ya Este Sería Otro Modelo Si Ustedes Lo Quieren Dejar Así Sin El Faldón De Los Lados Pero Queda Muy Bonito También Aquí Ya Va Esta Parte Entonces Vamos A Esperar A Que Se Se Que Para Hacer Lo Que Es El Faldón De Los Lados Aquí Ya Tenemos El Vestido Lo Que Vamos A Hacer Vamos A Marcar Puntos A Cada Orilla Y En El Centro Vamos A Doblar Que Quede Bien Centrado Y A Cada Orilla Vamos A Poner Un Marcador Después Vamos A Doblar El Trabajo Y En El Centro Vamos A Poner Un Marcador Porque De Centro A Centro Orilla Orilla Vamos A Ir Tejiendo De Cada Lado Entonces Empezamos En La Parte De Atrás De Nuestro Vestido Con La Primera Vuelta Vamos A Tejer Así De Aquí Hacia Allá Para Que Nos Quede La Puntada Al Derecho Quitamos El Marcador De Aquí Para Acá Vamos De Enfrente Vamos A Empezar A Tejer Para Que Nos Quede La Puntada En Derecho Que Nos Quede Al Revés Para Empezar Con La Faldilla Vamos De El Centro En La Parte De Adelante Vamos A Levantar Dos Cadenas Estas Vuelta Las Vamos A Trabajar En Media Vareta Y Vamos A Hacer Dos Aquí Estas Cadenas Nos Van A Contar Como La Primera Y La Segunda Vareta En La Que Sigue Haremos Un Aumento De Media Vareta Nuevamente Una Media Vareta Media Vareta Y Un Aumento De Medias Varetas Nuevamente Media Vareta Media Vareta Y Al Llegar Aquí Vamos A Quitar Nuestro Marcador Y Haremos Cuatro Puntos Juntos Cuatro Medias Varetas En El Mismo Lugar Así Y Vamos A Continuar Nuevamente Con Dos Puntos Dos Medias Varetas Perdón Un Aumento Dos Medias Varetas Una Dos Seguimos Entonces Con Dos Medias Varetas Un Aumento Y Serían Dos Medias Varetas Quitamos El Marcador Esta Sería Nuestra Primera Parte Para La Falda De Un Lado La De Aquí La Vamos A Hacer Igual Pero Tomando El Mismo Punto De Inicio Y El Mismo Punto Del Final Para Que Quede La Faldilla Del Otro Lado Aquí Vamos A Hacer Una Cadena Giramos Vamos A Girar Y Para Levantar Nuestra Siguiente Vuelta Vamos A Hacer Un Punto Una Media Vareta Hasta Llegar Al Aumento Vamos A Hacer Así Aquí Esta Nuestra Primera Media Vareta Y Vamos A Ir Tejiendo Así Hasta Llegar Al Punto De Donde Hicimos El Aumento Así Vamos A Ir Tejiendo Medias Varetas Seguimos Ya Casi Llegamos Aquí Ya Vamos A Llegar Hacemos Esto Media Vareta Y Donde Está El Centro De Los Cuatro Puntos Vamos A Hacer Nuevamente Un Aumento Pero Dejando Una Cadena Hacemos Una Vareta Una Cadena Y Allí Mismo Otra Media Vareta Tejemos En la Que Sigue Media Vareta Media Vareta Y Así De Nuevo Nos Vamos A Regresar Hasta El Final Con Medias Varetas Esta Sería Nuestra Vuelta Número Dos Para La Faldilla De Los Lados Volvemos A Tomar Giramos Voy a Cortar Esta Hebra Que Estaba Perdiendo Porque Nos Estorba Ahora Si Hacemos Una Cadena Giramos Y Nuevamente Hacemos Un Punto Así Un Punto No Perdón Aquí Ya Me Equivoqué Aquí Vamos A Hacer Una Disminución Al Inicio Para Que Vaya Tomando Forma La Disminución De Medias Varetas Vamos A Hacer Como Si Fuéramos Hacer La Media Vareta Volvemos A Cargar Y En El Siguiente Punto Como Si Fuéramos Hacer La Otra Media Vareta Y Sacamos Todo Junto Ahí Ya Está Una Disminución Y Volvemos A Tejer Medias Varetas Medias Varetas Hasta Llegar Nuevamente Al Aumento Así Vamos A Ir Tejiendo Aquí Ya Llegamos Al Aumento Y Vamos A Hacer Esto Una Dos Varetas Una Una Cadena Y Allí Mismo Dos Medias Varetas Así Nuevamente Vamos A Tejer Media Vareta Hasta Llegar Dos Puntos Antes Del Final Porque Allí Vamos A Hacer Otra Disminución Así Así Ya Casi Llego Aquí Haremos Una Disminución Aquí Una Tomo El Punto Y Así Nos Queda La Disminución Volvemos A Tomar Una Cadena Giramos El Labor Y Nuevamente Vamos A Hacer Una Disminución Seguimos Tejiendo Medias Varetas Hasta El Aumento Vamos Así Vamos Tejiendo Medias Varetas Y Al Llegar Al Punto Cadena Ahí Tejemos Una Dos Medias Varetas Un Punto Cadena Dos Medias Varetas Nuevamente Y Seguimos Con Medias Varetas En Cada Punto Hasta Los Dos Últimos Porque Allí Vamos A Hacer Nuevamente Una Disminución Todo Esto Que Estamos Haciendo Va A Ser También Igual La Falda Del Otro Lado El Roponcito Va A Ser Igual Aquí Ya Llegué A La Disminución Hacemos Un Punto Cadena Vean Como Va Quedando Ya Va Formando Lo Que Es La Falda De Al Lado Y La Otra La Vamos A Hacer Igual Que Esta Igual Como Estamos Haciendo Esta Vamos A Repetir La Otra Ya Terminamos Lo Que Es La Primera Faldilla De Los Lados Aquí Vamos A Cortar Ya Para Hacer La Otra La Otra Vamos A Empezar Igual Por El Frente Tomando El Mismo Inicio Y Vamos A Repetir Cada Vuelta Igual Nada Más Lo Que Va A Cambiar Es Que Al Final No Vamos A Cortar Porque Vamos A Hacer Otra Vuelta Al Terminar Ahorita Hasta Aquí Vamos A Seguir Así Entonces Aquí Empezamos Yo Siempre Le hago Un Nudo Porque Siento Que Queda Más Seguro Pero Como Ustedes Estén Acostumbradas A Tejer Aquí Son Dos Cadenas Para Levantar La Labor Y Vamos A Empezar Nuevamente Una Dos Y Un Aumento De Medias Varetas Igual Nuevamente Hacemos Media Vareta Media Vareta Y Un Aumento De Media Vareta Seguimos Aquí Con Dos Medias Varetas Aquí Está La Primera Aquí Está La Segunda Quitamos Nuestro Marcador Y Allí Vamos A Hacer Nuestros Primer Aumentos Así Dos Tres Cuatro Recuerde Que son Cuatro Puntos Este Medias Varetas Y Seguimos Nuevamente Tejiendo Medias Varetas Hasta Llegar Al Punto Final Final Así Vamos A Tejer Hasta Aquí Ya es La Última Damos Damos Una Cadena Giramos El Labor Y Vamos A Repetir Nuestra Vuelta Dos Que Hicimos Aquí Esta Es La Primera Esta Es La Segunda Para Continuar Con Estas Vamos A Hacer Entonces Aquí En La Segunda Media Vareta Hasta Llegar Al Aumento Vamos A Repetir Básicamente Es Lo Mismo Que Hicimos En Esta Paldilla Es Igual Aquí Lo Único Que Va A Cambiar Es Que Al Final No Le Vamos A Cortar La Hebra Hacemos Media Una Punto Cadena Media Y Seguimos Tejiendo Medias Varetas Ahora Ya Aquí Vamos A Llegar Al Final Seguimos Tejiendo Así En Media Vareta Listo Ahora Hacemos Una Cadena Giramos Nuestro Labor Y Nuevamente Hacemos Una Disminución Una Disminución Y Seguimos Tejiendo En Media Vareta Hasta El Aumento En Esta Tercera Vuelta Hacemos Al Aumento De Cuatro Medias Varetas Vamos A Hacer Dos Medias Varetas Una Cadena De Separación Y Dos Medias Varetas Aquí Está Una Dos La Cadena De Separación Una Dos Medias Varetas Y Continuamos Tejiendo Medias Varetas Recuerden Dos Puntos Antes De Terminar La Vuelta Porque Tienen Que Hacer Una Disminución Aquí Ya Estoy En La En El Punto De Disminución Así Queda Hacemos Una Cadena Nuevamente Empezamos Con Una Disminución Y Seguimos Tejiendo Medias Varetas Este Vestidito Es Rápido Y Ustedes Pueden Hacerlo En La Combinación De Colores Si No Quieren Los Puntitos De Del Roponcito No Se Los Hagan Pueden Variarlo Ahorita Vamos a Hacer También Lo Que Es El Fajito Del Vestido Y Y Unos Moños Que Lleva En La Cabeza Así Vamos A Ya Casi Estoy Por Terminar Para Mostrarles Lo Que Sigue Aquí Ya Termine Lo Que Vamos A Hacer Es Tejer Lo Que Vamos A Hacer Aquí Después De Terminar Es Hacer La Cadena Giramos Y Vamos A Hacer Varetas Vamos A Seguir Haciendo Varetas Así Completas Estas Si Ya Son De Dos Sacadas Ya No Es Media Vareta Ya Es Una Vareta Completa Así Vamos Haciendo Varetas Una En Cada Punto Aquí Ya No Hacemos Aumento En El Centro Vamos A Seguir Tejiendo Con Media Vareta Así Tal Cual Toda La Vuelta Solo Al Llegar Aquí Al Final Y Al Centro Vamos A Hacer Punto Deslizado Así Voy A Ir Tejiendo Y Estoy Por Llegar A Lo Que Voy A Hacer El Punto Deslizado Pero Sin Antes Aquí Vamos A Continuar Con Medio Punto Hacemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Y El Centro Punto Deslizado Nuevamente Tejemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Medios Y Continuamos Nuevamente Con Varetas Así Tal cual Vareta Una Tras Otra Hasta Llegar Nuevamente Pero Pero La Parte De Aquí Porque En Esa Parte Vamos A Repetir Lo Mismo Puntos Bajos Y Punto Deslizado En El Centro Y Continuo Y Voy Perdiendo La Hebra De La Faldilla Que Ya Había Hecho Así Vamos A Seguir Recuerden Aunque Este Aquí El Aumento Aquí Ya No Vamos A Hacer Aumentos Aquí Nada Más Tejemos Punto Sobre Punto Todo En Varetas Aquí Aquí Ya Voy A Cortar Esta Hebra Para Seguir Con Nuestras Medias Varetas Así Vamos A Seguir Aquí Ya Estoy Por Llegar A Donde Vamos A Empezar A Hacer Puntos Bajos Hacemos La Última Vareta Y Empezamos Con 1 2 3 4 5 Puntos Bajos En El Punto Central Hacemos Medio Punto 1 2 3 4 Y 5 Puntos Bajos Y Cerramos Con Punto Deslizado En La Primer Vareta Cortamos Hebra Y Solo Lo Que Queda Es Perder Esta Hebra Y Así Nos Queda El El Roponcito De Los Lados Del Vestido Ya que Está Terminado Nuestro Vestido Para El Cintillo Que va a Hacer Para Que Esconda Estos Puntos Que Quedan Aquí Vamos A Hacer Cadenas En El Color De La Primera Faldilla El Fajillo De Nuestro Vestido Vamos A Montar 40 Cadenas Después De Eso En La Segunda Cadena Vamos A Empezar A Tejer Medio Punto Y Así Nos Vamos A Regresar Con Medio Punto Todas Las 40 Cadenas Así Nos Vamos A Regresar Y Esto Sería Lo Que Vamos A Coser Al Final Que Es El Cintillo Ahorita También Les Voy A Decir Cómo Hacer Lo Que Es El Moñito En El Cintillo También Pueden Ponerle Lo Que Es Este Los Puntitos Los Puntitos Que Hicimos En La Faldilla De Aquí Abajo También Se Los Pueden Hacer Este En El Cintillo Y En El Moño Que Ahorita Voy A Decirles Cómo Se Hace Pasando Lo Que Es El Cintillo Si Ustedes No Quieren Hacer El Cintillo Y Consiguen Listón En Los Tonos O Combinaciones A Su Vestido Pueden Comprar Listón Hay Uno Que Ya Viene Con Puntitos Ya Viene Así Entonces Ese También Se Los Recomiendo Si Quieren Coserle Un Listón Y Hacerle Sus Moños En Que Va En La Cabeza Y El Que Va En El Vestido De Listón También Lo Pueden Hacer Queda También Muy Bonito Hacer Una Muñequita Es Jugar Con Su Imaginación Y Diseños Hacer Combinaciones De Colores De Materiales Texturas Todo Para Que Llamen Un Poco Más La Tensión O Que Vean Se Vean Mucho Más Bonitas Si Ustedes Hacen Diferentes Combinaciones Porque Ya Serían Personalizadas A Su Gusto Tensión Haciendo Todo Nuestra Cintillo Aquí Ya Voy A Acabar Con Las Medias Varetas Ya Lo Que Queda Es Solo Hacer Cerrar Bien Lo Que Es Nuestra Último Punto Para Que No Se Desbarate El Cintillo Lo Vamos A Colocar De Atrás Hacia Adelante Y Lo Vamos A Coser Aquí Ese es el Que va A Quedar A Toda La Orillita Bien Acomodado Lo Van Acomodando Cuando Lo Vayan Cosiendo Y Es El Que Nos Va A Quedar En Toda La Orillita De Nuestro Vestido Para El Moño Para Hacer El Moño Es Muy Fácil Vamos A Hacer Un Aro Deslizado Y Vamos A A A A A Empezar Perdón Con Tres Cadenas Ahora Ya Después De De Dos En Dos Ya Cargado El Gancho Hacemos Uno Dos Y El Tercero Nuevamente Doble Cargada De Hilo Y Sacamos De Tres Uno Dos Y Tres Vamos A Repetir Esto Para Que Sean Cinco Veces Los Que Lo Vamos A Tener Una Dos Y Tres Doble Lazada Una Dos Y Tres Contando Las Cadenas Que Fueron Las Primeras Estas Son Las Primeras Estas Entonces Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yo Ya Tengo Mis Cinco Vamos A Hacer Tres Cadenas Y Vamos A Hacer Un Punto Bajo Aquí En El Aro Deslizado Nuevamente Subimos Con Tres Cadenas Y Repetimos El Proceso De Cinco Contando Ya Las Cadenas De Doble Lazada Ahí Ya Llevo Dos Tres Cuatro Y Y Por El Quinto Cinco Aquí Ya Está El Quinto Ahora Hacemos Una Dos Tres Cadenas Y Lo Que Queda Solamente Es Hacer Un Punto Deslizado Aquí Ya Cortamos Y Van A Ver Que Bonito Moño Nos Queda Vamos A Solo A Jalar El Aro Deslizado Y Aquí Está Nuestro Moñito Este Moñito Estas Hebras Las Podemos Enrollar Aquí Unas Hacia Un Lado Y Otras Hacia El Otro Lado Contrario Ya Solo Amarramos Para Que Quede Bien Bien Pero Bien Fijo Y Este Lo Vamos A Coser En El Cinto De Nuestro Vestido Aquí Cortamos Ya Nude Ya No Se Va A Desbaratar Y Así Nos Queda Nuestro Moño Así Nos Queda Nuestro Moñito Y Así Quieren Pintarle También Lo Que Son Los Puntitos A La Hora De Que Ya Este Cocido Lo Que Es El Cintillo Aquí Vamos A Poner Su Moñito Al Centro Aquí Está Ya Aquí Ya Está Terminado Lo Que Es El Vestido De Nuestra Muñeca En Nuestro Próximo Video El Armado Y Ensambrado De Nuestra Muñeca Junto Con Los Detalles Que Hacen Falta Como El Cabello Ojos Sus Chapitas Espero Les Guste Suscríbanse Para Más Videos Y Nos Vemos En El Próximo Tutorial Hasta Luego Chau